Gracias a la detección oportuna de cáncer, muchas mujeres de Ramos Arispe lograron recuperar la salud, afirmó la presidenta del DIF municipal. Contamos con un área de ginecología, un mastógrafo y un área de rayos X. Y el mastógrafo viene a ser fundamental, sobre todo aquí en Ramos, donde no contamos con un espacio como tal, con un apoyo como tal aquí en la ciudad. Y había siempre que trasladarnos a Saltillo para realizarnos este estudio. Hoy está aquí en el DIF, a pocos metros o a escasos minutos de muchas colonias y a un bajo costo las mujeres pueden prevenir esa enfermedad que hoy en día, por desgracia, ocupa los primeros lugares de mortalidad. Explicó que el número de casos ha aumentado en los últimos años. Por desgracia ha ido en aumento, pero también para nuestra fortuna ese aumento ha sido con detección oportuna. A lo que voy es que se han realizado cada vez en el mes de octubre, cuando se regalan las mastografías, los papanicolaos, detectar el cáncer cervicuterino. Pero sí, cada vez tenemos más número de mujeres que nos visitan. En esa última ocasión tuvimos cerca de 250 mujeres que vinieron a realizarse el estudio. Y sí hubo algunas anomalías, en unas 7, 8, pero se trasladan o esos casos se pasan a ya los especialistas y ellos ya detectan si sí es cáncer, si solamente es algún problema de salud y qué tipo de cáncer es. Las mujeres regresan al DIF en donde se les apoya con el tratamiento y los medicamentos. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.